Los éxitos que vamos a alcanzar son los pequeños, porque es parte de la formación, entonces, de la corazón, de la imaginación, de la luz, porque no a veces es el sacrificio, incluso de la propia familia. En este tipo de reto. Bueno, me vení en tres falanges que es más o menos la mitad del reto. Está detrás de esa forma, y ya no se puede recuperar. ¿Y el que mañana o cuando está allá? Estamos trabajando en un proyecto para noviembre, pero no tenemos fechas de fin. La operación va avanzando y favorablemente, es un proceso lento, me van a tener que intervenir quirúrgicamente, se va a llevar a cabo un pequeño aporte, tres dedos de los pies, y bueno, pues, lo tomo con bastante humor, voy a utilizar zapatos más pequeños probablemente. Personas que han destacado y que han llevado el nombre de Tijuana, los más aptos no eran para la carrera. Muchísimas gracias. Gracias.